Un choque contra un meteorito hizo que Lemur cayera bruscamente a la Tierra desde otro planeta. El impacto hizo que descubriera la última equizo que quedaba. Los días pasaban y Lemur no lograba adaptarse a la luz del día porque lo poseía un sueño incontrolable. Cuando se despertaba, todos estaban dormidos y en silencio. Y mientras dormía, todos estaban despiertos. Al no poder interactuar con nadie, decide vengarse utilizando los poderes que su bastón le brinda para quitar los sonidos del mundo, atrapándolos en la equizo que había encontrado y dejándolos a todos en total silencio. Pero la computadora alfa del planeta Tierra, al darse cuenta de lo sucedido, ha convocado a la sociedad de científicos para elegir al salvador de los sonidos. El elegido ha sido el profesor equizo. Ahora su misión será recuperarla y poder liberar los sonidos que Lemur capturó. Hoy presentamos Descubriendo el equizo. Profesor, ¿y para abrir la equizo? Eso sí lo sé hacer. Levanto las antenas de seguridad, luego esta tapa... Por aquí no es... Pero, ¿qué es todo esto? Como ya levantó las antenas delanteras de la equizo, ahora debe abrirla por el frente levantando la tapa superior. Computadora, deberías explicarme las partes que no conozco. El profesor equizo siempre tan sabio y su fiel colaboradora siempre tan paciente. Por supuesto, profesor. Mire atentamente mi pantalla. En este momento le estoy mostrando absolutamente todas las partes que conforman la equizo. Para que usted se entere muy bien qué parte debe usar cada vez que necesite funcionar algo. Para que pueda librar los sonidos exitosamente. Con todo lo que me mostraste, ¿ya puedo prenderla? Sí, profesor. Ya sabe todo lo que necesita para poder prender la equizo. Creo que... que esto debe funcionar hundiendo este botón. Condenado, hojón. Ahora ya no podré sacar los sonidos de esa equizo. El silencio es insoportable. Profesor. Creo que debería revisar la batería. Claro que yo sabía que tiene que estar cargada para poder utilizarla. Sí, me imagino. Como le decía, la batería debe cargarla seis horas seguidas antes de prender la equizo. Si esta parpadea, debe poner a cargarla nuevamente. Y si cambia de colores, significa que se ha recalentado. Debe apagarlo inmediatamente. Objetivo en movimiento. Al parecer se está robando nuestro café. ¡Nuestro café! Pobre profesor equizo. Ese hojón le ha dado un buen susto. ¡Suscríbete al canal!